El libro del profeta Abacuc ¿Hasta cuándo Señor pediré auxilio sin que me escuches? ¿Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes El Señor me respondió y me dijo Escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas Para que se pueda leer de corrido Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará Si se tarda, espérala, pues llegará sin falta El malvado sucumbirá sin remedio El justo, en cambio, vivirá por su fe Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Reaviva el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde Sino un espíritu de energía Amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Y de mí, su prisionero Toma parte en los duros trabajos del Evangelio Según la fuerza de Dios Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas Y vive con fe y amor en Cristo Jesús Guarda este precioso depósito Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Y el Señor respondió Si tuvierais fe como un grano de mostaza Diríais a este psicómoro Arráncate y plántate en el mar Y os obedecería ¿Quién de vosotros Si tiene un criado arando o pastoreando Cuando llega del campo le dice Pronto ven y siéntate a la mesa No le dirá más bien Prepárame la cena Arréglate para servirme Mientras yo como y bebo Que luego comerás y beberás tú ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado Porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros Cuando hagáis todo lo que se os haya mandado Decid Somos siervos inútiles Hemos hecho lo que debíamos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!